Biden se desploma como se desploma Estados Unidos actualmente y México no, el presidente de México pues no se anda cayendo así y dura horas parado, ¿por qué será? Pues así es amigos, al parecer Biden pues se tropezó como cualquier señor ya pues mayor, así, no, cualquiera le puede pasar la verdad, pero pues Biden se ve que sí necesita más fortaleza, sí, un presidente más fuerte necesita Estados Unidos porque se está tropezando como se tropezó en 2022 en una bicicleta con su esposa, así es mientras paseaban y se tropezó fuerte la verdad, tienen que cuidar más a su presidente de Estados Unidos porque nuestro presidentísimo, el líder de la alianza, el general Jaguar, sí tiene fortaleza en sus piecitos porque dura una hora y media parado, así es Esto sucedió tras tropezarse con un saco de arena y se cayó pues este jueves tras completar dos diplomas de la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Colorado ¿Cómo la ven? Y se tropezó, pues es un, la verdad es que es lamentable, pero el señor pues pobre, pobrecillo la verdad y pues ya va a terminar su mandato y esperemos que no se reelija porque es una gran responsabilidad y es un gran deterioro cuando uno se es presidente Dime aquí abajo qué opinas sobre este acontecimiento y sígueme para más noticias rápidas también y que viva nuestro presidente, el general Jaguar AMLO de México y también que pues se recupere el presidente de Estados Unidos nuestros respetos para todos los cadetes que se graduaron, nuestros respetos también para Estados Unidos y todos los estadounidenses y se acabó esta noticia, adiós, nos vemos, bye